El título del comentario de hoy es Una emboscada electoral y otro ataque inexplicable de un ex espía que reporta Cristina Fernández de Kirchner. Escuchá esto porque tiene mucho dato y mucho apellido. Prestá la atención. Ayer Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Guado de Pedro emboscaron a Jorge Macri y a Cristian Ritondo. Al mismo tiempo, Joaquín Morales Solá, en las últimas horas, está hoy en La Nación, confirmó la embestida de Cristina contra 25 fiscales que la investigaron y todavía la investigan. Y esa embestida fue por medio del ex espía Rodolfo Teilhade, quien pidió las declaraciones juradas de estos fiscales solo para generar la percepción de que ellos podrían estar tan sucios como su jefa, la misma que soporta media docena de procesamientos por causa de corrupción y lavado de dinero. La emboscada consistió en divulgar que había un preacuerdo con la oposición para postergar las PASO y las generales, por lo menos un par de meses, aunque solo se trataron de conversaciones informales luego de un acto oficial en Casa Rosada por el inicio de un programa de financiamiento a determinadas intendencias para enfrentar el COVID. No es la primera vez que le hacen trampa a Macri y a otros intendentes. Fue algo parecido a lo que sucedió hace un tiempo en Olivos, el día que policía bonaerenses llegaron hasta la quinta presidencial para pedir mejoras en sus salarios y el presidente aprovechó para anunciar la quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires con la presencia estelar de dirigentes de la oposición, quienes no se retiraron del acto como para no pasar como unos maleducados. Tampoco es la primera vez que la vicepresidenta usa al poco presentable, impresentable de Talhade para atacar a quienes considera sus enemigos. El pedido de las declaraciones juradas a los fiscales federales que exceptuó a los enrolados en justicia legítima Paloma Ochoa y Franco Picardi fue anticipado la semana pasada en voces por el autor de este comentario. Atravesado por su paso como jefe de contrainteligencia de la AFI que encabezó Oscar Parrilli, Talhade suele espiar como lo hacía Maxwell Smart, el superagente 86, tocando timbre en la puerta de la casa del espiado. El diputado ya impulsó cientos de denuncias, la mayoría de las cuales fueron desestimadas in límine. Por otra parte, en las denuncias que consiguieron pasar el filtro, el sentido común, los acusados por Talhade fueron sobreseídos ya que se trataba de imputaciones tiradas de los pelos. La emboscada del hijo de Cristina, el gobernador, y el ministro del Interior, ayer en Casa Rosada, habla bastante de la ingenuidad de la oposición, pero habla todavía más de lo que son capaces de hacer con tal de no perder las próximas elecciones legislativas. Y el ataque de uno de los representantes menos serios del grupo de tareas poco transparentes del Instituto Patria, el mencionado Talhade, dice mucho sobre la desesperación de Cristina para lograr su impunidad. Habrá más informaciones para este boletín. Gracias. 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 Gracias.